Las celebraciones navideñas se asocian tradicionalmente a comer de forma copiosa. Algo que, aparte de la ganancia de peso, puede acarrear ardoz, acidez o indigestiones. A continuación te enseñamos a disfrutar de estas fechas de forma saludable y flexible, sin dietas ni obsesiones, 1. No cambiar de hábitos es importante no dejar de lado, en la medida de lo posible, los hábitos saludables que practicamos, durante el resto del año y de los que disfrutamos, como puede ser el deporte o desayunar sano. 2. Hacer planes al aire libre en las fiestas también son una época perfecta para planear una excursión en familia o con amigos. De esta forma, nos obligamos a hacer algo de ejercicio sin dejar de lado la diversión. 3. Comer de todo, pero de forma inteligente una dieta restrictiva tan solo puede acarrear consecuencias negativas, posteriores atracones, desarrollo de problemas alimenticios. Por ello, es importante comer de todo pero con moderación. Aquí tienes algunos sencillos consejos que puedes llevar a la práctica en cualquier cena o comida de estas características, en caso de que en la mesa haya diferentes aperitivos o entrantes, no dejes de comer aquellos que más te gusten, cógelos y ponlos en tu plato, configurando lo que sería un primer plato. De esta forma, controlarás mejor las cantidades y evitarás sentirte mal después. Además, te quedarás saciado, ya que la ración será suficiente y equilibrada. Come despacio y disfruta de la conversación, masticar bien los alimentos y comer sin prisa nos permite darnos cuenta de cuándo estamos llenos. Si, por el contrario, comemos muy deprisa, probablemente, nos excederemos con la comida. No te prives del postre, toma dulces, pero con moderación. Elige aquellos que tengan chocolate 75% o frutos secos. De esta forma, se consumen grasas más saludables para el organismo, insaturadas. 4. No saltarse ninguna comida. Haz comidas ligeras a base de frutas y verduras, pero no te las saltes. Los expertos recomiendan realizar entre 4 y 5 comidas diarias. Si, por ejemplo, no desayunamos, llegaremos con más ansiedad y hambre a las comidas principales, y terminaremos excediéndonos. 5. Beber 2 litros de agua diarios es importante mantener una buena hidratación en estas fechas, ayuda a eliminar toxinas y depurar el organismo. Las infusiones también son una opción perfecta que, además, favorecen una mejor digestión después de los excesos. 6. No se desayunamos, ya no se desayunamos, ya no se desayunamos.